Lleno, lleno, tenemos todo lleno, muchachos. Estamos a full power. Tenemos que llegar a la calle. ¿En todas las casas hay un Play 3? Qué bueno eso. Vámonos. Bien, todo despejado. Sí. Creo que estamos bien. Oye, mira esto. Es una de ellas. ¿Qué se joda entonces? Lee la carta. Jordan, Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos Scars en la zona. Aquí tienes algo para mantenerte a flote, Leah. Canal de televisión. ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno, es cerca de estos edificios. Por ahí. Ok. Busquemos a Leah. Uy, yo me pongo muy nervioso si no cierro bien la maleta. La deja ahí entre abiertas. Bueno, claro que aquí uno... En el servicio público y qué tal es. Pues, transporte público, iré. Pues le toca cerrar bien las cositas, muchachos. Porque, ¿no? Llega uno a la casa sin ropa. Pero, ¿cómo? Si está en la maleta. Imagínense. Y subimos. Subimos a ver si esto... ¡La puta! ¡Mierda! Bueno, soltó tijeritas. ¿Le diste? Sí. Pues, me asustó un poquito, pero lo alcancé a matar. Sí. Qué floja, Dina. Yo... Yo ni me asusté. La verdad me asusté, pero lo controlé bastante bien. He de admitirlo. Estaría bien aumentar el cargador de esta vuelta. Me mordieron. Dina murió. Llevábamos un tiempo emborrachándonos en las patrullas. Estábamos en un puesto de mierda. No había infectados ni Scars. Estábamos lejos de todo. Su hermano fabrica licor casero, así que bebimos una... Que lo bebimos y charlábamos. Lo hicimos durante meses. Estábamos recorriendo la tienda cuando unos corredores nos sorprendieron. Dile a tu... Dile a su hermano que lo siento. Traté de salvarla. Dile a mi madre que la amo. Chevy. Chevy murió. Y como que escribió la carta transformándose. Porque esa letra tan fea que tenía, mijo. Muy grave. Quítate, Dina. Veamos. Dina, por Dios. No estaría tan seguro, perra. ¿Sabes cuántas veces me he intoxicado? ¿Por qué crees que empecé a pescar? Parece que... ¡Joder! ¡Joder! ¡Para esta vez ya lo tenemos! ¡Joder! ¡Hay que continuar! ¿Qué no hay que hacer? Para dar altura. Desaparecieron. ¡Hay que hacer un reconocimiento! ¡Tras ellas! Quítenme esa zorra de encima. ¡Maldita! Diría Demon, la curva de aprendizaje. Aquí se vio claramente, ¿no? Al principio estábamos como muy... Pero ya aprendiendo cómo funciona el tema del combate con las personas. Pues cagados de la risa, cagados de la risa. Ya tenemos a un par de personas. Vamos a hacernos los locos. Y vamos a ver si por aquí nos encontramos algo de interés. No, esto es alcohol. Mira. Joder. Perderías peso con tan solo el olor de ese sitio. Creo que sería una buena oportunidad. Joder. A ver hija, si dejas de pegarle a la puertica. Los botiquines más efectivos parecen bastante jugosos. La Dina se puso a jugar con la puerta. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó jugar con la puerta a Dina? No. No. No te convienes. Tienes razón. No me conviene. Espero puedas perdonarme. Uf. ¿Cómo le salió el chorro de sangre? Qué lindo. A ver Dina, si dejas de chimbear con la puerta. Casi nos haces matar. Eso se llama el jueguito de la puerta. Todo bien. ¿Quiero matarlo escondidito? Aquí. ¡Un hacha! Me voy con el hacha. ¿Tienes la otra mejorada? Me vale mierda. El hacha es el hacha. A ver, de bueno esto está abierto por si las moscas. Y continuamos. ¡Ay, güey! ¡Aquí! Bueno, como que no hay nadie. ¡Uf! O bueno, si venía alguien. A ver, ¿vena? ¡Por Dios! ¡Vaya! ¡Adelante! ¡Prepárense! ¡Peinen la zona! ¡Holi! ¡Muy bien! ¿Ves algo más? No. Muy bien. Ni una sola bala, muchachos. ¿A cuántos tipos enviaron a buscarte? Demasiados. Aunque nos liamos un poquito ahí con el tema de la puertica, pero... Pero bien, muchachos. Bien. La verdad, bastante, bastante bien. Estoy como muy hypeado. ¿Será que se puede descraftear? Estaría muy bien que se pudiera descraftear. No, no se puede descraftear. Voy a ir con el hacha, solo para hacerlo más espectacular. Sigo revisando por si en algún momento podemos dejarnos algo en los carros. Que no... Que no me haría feliz en lo absoluto. Muy bien. No, 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 no. Aquí está vacío. Ya, aquí está vacío. Gracias, Dina. Bastante bien. Creo que he vido de aquí. Joder. Vaya. ¡Silencio! ¡Suéltame, maldición! ¿Qué? ¿Encontraste algo? ¿Qué está pasando? ¿Ceddy? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Ves más? Aún no Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Ve qué encuentras por aquí Tantos arcoiris Perfecto, muchachos Se lo orgulló gay, hija Y tú que eres bien gay debías saberlo ¡Ah! Perfecto, continuamos Eli, mira ¿Qué pasó? Aparecen solo mujeres No, espera Aquí hay dos tipos Dina, provisiones No, no Ahí está Ahí está Porque no es Como Un lesbianismo sin más Sino que ellas no No entienden realmente El concepto del lesbianismo Es como para ellos Muy normal Simplemente estar en una relación O tener una compañía Vaya Me encanta Aquí lo explican Muchachos Para cualquiera que estuviera pensando Que Que era muy homosexual El asunto Ellas no entienden De qué va eso Solo lo hacen porque Porque vaya Sienten El deseo natural Que todos sentimos De Tanto estar acompañados Como de satisfacer Nuestras necesidades físicas Por aquí nada Vale Allá abajo Esto yo me acuerdo Yo me acuerdo De esta parte En el trailer O en el gameplay No recuerdo que era Vaya Tenemos uno aquí al lado ¡No! Bien, son tres más de momento Hija, yo me iba a hacer ahí No me hagas esa cara Qué lindas piernas tienes, Lina Muy bien ¿Tienes frío? ¿Estás triste? Ajá, pobrecito, estás triste Venga, le voy a abajo Un abajo, 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 abajo Qué bien Maldición ¿Qué pasó? Bien, otra carta de estas, perfecto Eh, podríamos curarnos Sí, por qué no Y cogemos este Perfecto Avanzamos pues Bien Mierda La cagamos, la cagamos muchachos Bueno, la cagué yo Bien Bueno, es que digo bien Mal Eh Tenemos aquí a dos En las bolas Mierda Hay otro en el techo En la ventana, diré Apuñálenlas 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 Apuñálenlas, dijo ¿Dónde está la última, hermosa? Ah, ya lo vi, ya lo vi Mierda, hay otro, hay otro Descargamos Mierda Mierda No me lo puedo creer Todo en calma ¿Estás bien? Sí Uff Esta estuvo Bastante, bastante Intensa, muchachos